Porque la compañera que acompañaba a Wada no pudo estar, así que voy a reemplazarla yo y me va a dar el gusto de cantar con ella, que nunca canté. Así que bueno, vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar, Wada? Vamos a cantar Procura de Arte, de Ana, que es una nueva versión, así que espero que la disfrute. ¿Qué? ¿Me escuchan? ¿No me lo graban de otra cosa más? No, 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 no. Siguiendo la ruta de un pájaro y yo, un reparto de aquellos lugares donde nos quisimos. Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Miguel, me encanta, no serviría nunca. Y llega la noche, de nuevo comprendo, que te necesito. Córzate la tirada de nuevo. ¿Qué haría? Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría, lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pajarerino. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche, y de nuevo comprendo, que te necesito. Lo que haría, lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Lo que haría, lo que haría, por no sentirme así, perdida. ¡Bravo!